Gracias amigos, los invitamos a un retiro muy bueno que vamos a tener este fin de semana, desde el 18 hasta el 21, jueves a lunes festivo. Vamos a estar con Tim Christopher, un maestro inglés, y simplemente si quieren información pueden visitarnos en www.instantesanto.com y allí van a tener toda la información de este maravilloso evento. ¿Hay algo de otro dato? Sí, y para, si se quieren inscribir, también pueden llamar al siguiente número de celular, 300-571-5434, voy a repetirlo, 300-571-5434. Bueno, y nos quedaría simplemente decir el tema o el título de este encuentro. Sí, el título se llama Las llaves del reino hacia tu realidad iluminada, los invitamos porque va a ser espectacular. Bueno, entonces los esperamos con un curso de milagros en esta maravillosa oportunidad. Gracias amigos y muy buenas tardes. Gracias.